Bienvenidos a este su canal, Baleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy veremos la segunda parte de la etimología y la sistemática de los diferentes grupos que conforman al orden carnívora. En esta segunda parte nos enfocaremos al suborden caniforme. El grupo con los carnívoros más cercanamente emparentados a los cánidos que a los félidos. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. En el video previo revisamos a los feliformes y el origen del nombre del orden, así que si no has visto esa primera parte, te recomendamos hacerlo antes de seguir con este video. Te dejaré una tarjeta aquí para que puedas hacerlo. Ahora sí, como vimos antes, caniformia significa con forma de perro. Dentro del grupo nos encontramos con una divergencia de ramas. La primera que veremos es la sinoidea. En esta, se agrupan especies basales que generalmente se anidan en el género polifilético miasis, que es realmente un cajón desastre para carnívoramorfos basales y que a veces se clasifican fuera de caniformia. El nombre sinoidea fue creado en 1869 por William Henry Flower y deriva del neolatín sino, que a su vez procede del griego kuon, que significa perro, más el sufijo oidea, que significa con forma de, por lo que sinoidea se traduce como con forma de perro. Vaya, existe multitud de formas de decir lo mismo. Entre los sinoideos modernos solo se cuenta con la familia Cánide. Este nombre fue creado en 1817 por el zoologo ruso Gottfeld Fischer von Waldeheim. A partir de la combinación de la terminación para una familia zoológica, idae, recuerden que se pronuncia ide, más el género canis. Este deriva del homónimo latino canis y significa perro. Y precisamente la familia Cánide incluía a los perros y sus parientes. El resto de carnívoramorfos se agrupan en el infraorden Arctoidea. Este fue creado también por William Henry Flower en 1869 y proviene del griego Arctos, que significa oso, más el sufijo oidea, para decir parecidos a un oso. La clasificación de los Arctoideos extintos es problemática y algunas familias son cambiadas de rango a subfamilias e incluidas dentro de familias mejor conocidas. En este video seguiremos la propuesta de McKenna y Bell de 1997, pero tomen en cuenta que esto puede cambiar. El grupo más basal de Arctoideos es el del parborden Úrsida. Este rango fue creado por el paleontólogo Richard Hall Tedford en 1976 y usa como raíz etimológica la palabra latina ursus, que significa oso, más el sufijo taxonómico ida, para crear un rango nuevo. Dentro de Úrsida encontramos a la familia Anfisiónide. Esta fue creada por el famoso Ernst Heckel en 1886 como Anfisiónida, usando como género representativo Anfisión, que a su vez fue creado en 1836 por el paleontólogo francés Eduard Lartet. Anfisión deriva del griego Anfi, que significa ambos, y del neolatín Sion, que procede del griego Kouon, y significa perro, por lo que Anfisión significa literalmente ambos perros, aunque se traduce mejor como perro ambivalente. Este grupo es mejor conocido como el de los osos perro, pues parecían una mezcla entre estos dos grupos de carnívoros. Avanzando más en la filogenia encontramos a la superfamilia Ursoidea, creada en 1817 por Waldeheim, y significa parecidos a los osos. Dentro de esta superfamilia encontramos a la familia Emisiónide. Esta fue creada por el paleontólogo Charles Frick en 1926, pero como una subfamilia de osos, visión que algunos consideran que es la correcta. Esta familia incluye como género representativo a Emisión, que fuera creado por Lartet en 1851. Emisión proviene del griego Emi, que significa medio o mitad, y de Sion, perro. Por lo que se traduce como medio perro, aunque más que medio perros eran medio osos, pues estaban cercanamente relacionados a éstos. Y hablando de osos, éstos se ubican como grupo hermano de Emisiónide, bajo la familia Úrcide. Ésta fue creada en 1817 por Waldeheim a partir del género Ursus, acuñado por el mismísimo lineo en 1758. El otro linaje de Arctoideos se subdivide también en dos linajes mayores. El primero que veremos lo vamos a simplificar incluyendo únicamente a las formas modernas, de tal manera que tendríamos primero al clado Pinipedia, creado por Illiger en 1811, y que en su momento se consideró como un orden aparte, hasta que los científicos se dieron cuenta que, en realidad, estos animales eran miembros altamente modificados del orden carnívora. Pinipedia proviene del latín pina, que significa aleta, más pez, que significa pie, por lo que se traduce como con pies de aleta. Y es que precisamente estos organismos tienen sus extremidades modificadas en forma de aleta. Pinipedia contiene a su vez dos superfamilias, Otarioidea y Focoidea. Ambas fueron creadas por John Edward Grey en 1821. Otarioidea toma su nombre de la familia Otaride, creada también por Grey pero en 1825. En esta familia se incluyen a los lobos, leones y osos marinos, a su vez se basa en el género Otaria, creado por el naturalista francés François Perron en 1816. La etimología de los leones marinos deriva de la palabra griega Otion, que significa orejita, y en esta imagen puedes ver la razón. Otarioidea contiene dos familias, Otaride, que la acabamos de ver, y Odovenide. Esta última fue creada en 1880 por el zoologo estadounidense Joel Asaf Allen y toma su nombre del género Odovenus. Este fue acuñado por Mathurin Jacques Brisson en 1762 y contiene únicamente a las morsas. Odovenus es una palabra que deriva de los vocablos griegos Odous, que significa diente, y Baino, que significa caminar, por lo que el nombre se traduce a algo así como el que camina con los dientes. Y dada la longitud extrema de sus caninos, no es difícil imaginarse el porqué de este nombre. Por otra parte, la superfamilia focoidea incluye únicamente a la familia moderna Fosile, las focas. Esta fue creada por Gray en 1821 usando como género tipo a foca, establecido en 1758 por elineo. Foca deriva del griego foque, y significa eso, foca. Cabe destacar que esta familia también incluye a los colosales elefantes marinos. Dejemos el mar y volvamos a tierra, y como segundo grupo de arctoideos tenemos a la superfamilia musteloidea, a veces tratada como parborden mustélida. Esta superfamilia toma su nombre de la familia mustélide que, junto a su superfamilia, fueron creadas en 1817 por Waldeheim. Los mustélidos sin embargo son el grupo más derivado de musteloides. El nombre de esta familia deriva del género mustela, creado por Lineo en 1758, que proviene de latín y significa comadreja. Esta familia es bastante diversa, ya que contiene formas como los tejones, las martas, el glotón y sus parientes, los grisones, las nutrias, el doméstico hurón y muchos otros más. Pero aún no acabamos, nos restan tres familias. Empecemos con la que es hermana de los mustélidos, la familia prosiónide. Esta fue creada por Gray en 1825 empleando como género tipo a prosión, el del mapache, que fue creado en 1758 por Lineo. Prosión deriva del griego pro, que significa anterior al, y sion, perro, por lo que se traduce como anterior al perro, o antes de los perros. Y no es que Lineo creyera que los mapaches dieron origen a los perros, de hecho, Lineo tenía una visión creacionista del mundo. Entonces, ¿por qué se llama anterior a los perros? Bueno, esto es porque Lineo creía que los animales se podían clasificar en un orden divino, y que en dicho orden divino, los mapaches eran inferiores a los nobles perros. Y bueno, no por nada traen un antifaz los ladrones esos. En esta familia también encontramos formas como los Olingos, Coatíes, Cacomíxtles y al extraño Quinkajú o Martucha. En la base de los musteloides encontramos a un grupo que tradicionalmente era clasificado como una subfamilia de mustélidos, la ahora familia independiente Mephítide. Esta fue creada en 1845 por Charles Lucien Bonaparte, y toma su nombre por el género Mephítis, que fue creado por el naturalista francés Etienne Geoffroy Saint-Hilaire en 1795. Este nombre proviene de la deidad samnita Mephítis, que para los romanos era la diosa de los gases tóxicos emitidos por pantanos y volcanes. Y pues en esta familia encontramos a los zorrillos, o como dicen los seres del Discovery, las mofetas. Así que el nombre queda bastante bien. Y finalmente tenemos a nuestra última familia, la Ailuride, creada por Gray en 1843 y que emplea en su etimología al género Ailurus, creado por el zoologo y paleontólogo Frédéric Cuvier, hermano menor del famoso Georges Cuvier. Este nombre deriva del griego Ailurus, que significa gato, y este nombre tal cual le fue puesto a esta criatura, a pesar de no estar cercanamente emparentado a los gatos. El género Ailurus fue acuñado con la especie Ailurus fulgens en 1825 en una obra titulada Panda, y es que a estos organismos se les conoce como pandas rojos. Y como pueden ver en este esquema resumido de relaciones de parentesco de los carnívoros caniformes, los pandas rojos ni son mapaches, o sea prosiónidos, ni están emparentados a los pandas gigantes, que son un tipo de oso. Esperamos que con este video te haya sido posible entender un poco mejor no solo el cómo se clasifican los miembros del orden carnívora, sino también la razón de sus curiosos nombres. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Esperamos que este video te haya gustado. Si fue así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y dejándonos tu paleolike. Suscríbete al canal si aún no lo haces y no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de la clasificación y etimología de los carnívoros en la Tierra.